Ya comienza aquí en el estadio Romelio Martínez, el partido entre Junior y Barranquilla. La marca de Rafael Pérez y James Sánchez que hace el corte deslizante. Luis Carlos Ruiz, Sebastián Hernández, arranca en carrera el conjunto tiburón, pase largo. Hacia el otro costado de frente para Harlan Barrera, aparece Luis Carlos Ruiz, el centro. Y hay un remate de Harlan Barrera. Ahora se busca por el costado izquierdo para Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes en profundidad para el jugador Luis Díaz que llega hacia la esquina. Envía el centro y con pierna derecha Sebastián Hernández. Prácticamente de tijera le da el balón con pierna derecha y el Pérez. Cambio de frente y ahí va Luis Díaz en posición adelantada. Lo decreta el segundo atribuidor. Ahora está James Sánchez con Luis Narváez y Luis Narváez con el jugador Harlan Barrera. Narváez con Sebastián Hernández, toque de primera. Y salen de la situación, del atolladero. Y ahora Junior está con la posibilidad para Luis Carlos Ruiz que es sacado el cuerpo. Para que los jugadores es que tengan más la posesión del balón y no se la presten tanto a Junior. Que lo ha intentado mucho por la izquierda con el jugador Luis. Cometía. Y el árbitro Gustavo Cortés le indica que recibe el cartón Martínez. Y esto complica al jugador Haidar y arranca el contragolpe del Junior con Luis Díaz por el sector izquierdo. Allá van a frenar a Luis Díaz. No, Harlan Barrera que remata con pierna izquierda. Pelota por encima del arco norte del estadio Romelio Martínez. Leidy Balanta. Balanta con Luis Narváez. La bola pegaba en uno de los jugadores del Barranquilla que es Breider Frías. Hay un desvío y bueno finalmente hay una falta. Y el árbitro está sacando cartón amarillo. A Sebastián Hernández. A Sebastián Hernández. Rafael Pérez. Después de 12 años mi querido Richard. Después de 12 años que no cantaba para el pueblo barranquillero. Y atención que hay otra amarilla. Raro B. Martínez finalmente. El cobro hacia el área. El rechazo. Y el remate que termina en poder del arquero José Luis Chunga. El señor Gustavo Cortés dice que... Hay finiquito de estos primeros 35 minutos. Empate a cero entre el conjunto del Junior y el Barranquilla. En el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Transmisión especial del ámbito.com. Comienzan los segundos 35 minutos de lo que es este encuentro aquí en el Romelio Martínez. Martínez. Después la pelota. Colpa. Allá iba Breider Frías. Pero Selec. Entra fuerte. Bueno. Rose. Breider Frías ataca Junior. Luis Díaz. Y puede estar esta posibilidad. Díaz, Díaz, Díaz. Y la pelota pasa desviada. Buscando el palo de la mano izquierda del arco sur. Se salvó el Barranquilla del primero del Junior en un error. Trastés. El remate de Harland. Desvío. Ojo que la pelota iba buscando el desvío. Y la pelota se va al tiro de esquina. Eso nuevamente cuando no aparece el jugador Colpa. Y aquí hay falta sobre Oriental buscando el arco sur. Se rueda el balón. Le pega Harland. Finalmente el laboratorio no tiene. Va a saludar el jugador Esparrabosa al banco de suplentes del Junior. Aquí el remate. A donde viene jugando Luis Díaz. Pase para Harland. Y aquí pasa nuevamente la pelota. Desviada por el palo de la mano izquierda. Muy cerquita. Saludando el palo. James Sánchez. Luis Carlos Ruiz con pierna izquierda. Remate. Pero termina por fuera. Y el árbitro. No se cumplieron los 35 minutos completos. Faltaron 5 segundos. Y don Gustavo Cortés, el árbitro del partido. El departamento del Atlántico decreta la finalización de este primer partido. 0 por 0 entre Junior y el conjunto del Barranquilla Football Club. El árbitro del partido.